Intenté hacerte uno pero salió horrible Hola, joder Horrible, joder Acá me convierto como en una mongo, joder Oye, la joder es fea, joder No, esta pelo malo ¿Cómo así esto siquiera, joder? Que se, soy el cry, joder Eso me gusta Que se, soy el cry, joder Eso me gusta y no gusta Que se, no, no Pero